PING 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 Si Dios fuera negro, mi compaí, todo cambiaría Fuera nuestra raza, mi compaí, la que mandaría Negro el presidente y el gobernador Negro el abogado y negro el doctor, compay Si Dios fuera negro, mi compay, todo cambiaría Fuera nuestra raza, mi compay, la que mandaría Negra la azucena y negra la tiza Negra blanca nieve, negra monaliza, compay Si Dios fuera negro, mi compay, todo cambiaría Fuera nuestra raza, mi compay, la que mandaría Pim, pim, pum, pim, 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 pim Si Dios fuera negro, mi compay, todo cambiaría Fuera nuestra raza, mi compay, la que mandaría Negro fuera el día, negro fuera el sol Negra la mañana, negro el algodón, compay Si Dios fuera negro, mi compay, todo cambiaría Fuera nuestra raza, mi compay, la que mandaría Negro fuera el papa y negro el ministro Los ángeles negros, negro Jesucristo, compay Si Dios fuera negro, mi compay, todo cambiaría Fuera nuestra raza, mi compay, la que mandaría Ñaño, vengo a buscar una goma porque estoy agomado Bueno, yo tengo unas gomas blancas ahí que las doy baratas Ahora si las quieres con barca negra, te valen más caras Oye, manini, tú ves ese tipo blanco que está aquí Así blanco como tú lo ves Tiene el corazón negro de buena gente Oye, ¿qué pasa, chico? Nada, que acaba usted de comerse la línea negra Muchacho, tengo una hambre blanca, me Vamos a jugar un villano Pero, ¿y qué jugamos? Bueno, vamos a jugar a los ocho blancos Con el mingo negro ¡Oh! ¡Oh! Si Dios fuera negro, mi compay Todo cambiaría Fuera nuestra raza, mi compay La que mandaría Negro el presidente Y el gobernador Negro el abogado Y negro el doctor, compay Si Dios fuera negro, mi compay Todo cambiaría Fuera nuestra raza, mi compay La que mandaría Negra la azucena Y negra la tiza Negra, blanca, nieve Negra, monaliza Si Dios fuera negro, mi compay Todo cambiaría Fuera nuestra raza, mi compay La que mandaría Pin, pin Pin, 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 pin Pin, 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 pin Si Dios fuera negro, mi compay Todo cambiaría Fuera nuestra raza, mi compay La que mandaría Negro fuera el día, negro fuera el sol Negro a la mañana, negro el algodón, compay Si Dios fuera negro, mi compay, todo cambiaría Fuera nuestra raza, mi compay, la que mandaría Negro fuera el papa, y negro el ministro Los ángeles negros, negro Jesucristo, compay Si Dios fuera negro, mi compay, todo cambiaría Fuera nuestra raza, mi compay, la que mandaría Ñaño, vengo a buscar una goma porque estoy agomado Bueno, yo tengo unas gomas blancas ahí que las doy baratas Ahora si las quiero con barca negra, te valen más caras Oye, manini, tú ves ese tipo blanco que está aquí Así blanco como tú lo ves, tiene el corazón negro de buena gente Oye, ¿qué pasa, chico? Nada, que acaba usted de comerse la línea negra Muchacho, tengo una hambre blanca, men Vamos a jugar un billón, pero, ¿y qué jugamos? Bueno, vamos a jugar a ocho blanco, con el mingo negro ¡No, vamos a jugar un billón, pero, ¿qué pasa, chico? No, vamos a jugar un billón, pero, ¿qué pasa, chico? Están cayendo Hojas blancas en mi cabellera Por los años que han ido pasando La experiencia sigue madurando Están cayendo Hojas blancas en mi cabellera Y mi cuerpo se sigue agotando Y mi cuerpo se sigue agotando Cada día, más y más Ha llegado el momento de sentirme contento Por todo el bien que he hecho Y también el momento del arrepentimiento Por los años que he hecho Por los errores que he cometido Ya están cayendo Ya están cayendo Las hojas blancas en mi cabellera Y expreso lo que yo siento Y expreso lo que yo siento Las hojas blancas en mi cabellera Las hojas blancas en mi cabellera Y expreso lo que yo siento Las hojas blancas en mi cabellera Mi cuerpo se sigue agotando Mi cuerpo se va agotando Mi vida se va acabando Las hojas blancas en mi cabellera Y expreso lo que yo siento